¿Qué tal? Somos Topaz, ahora con los amigos de... ¡Liberación! Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? Amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y yo en la pobreza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón 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 No tiene МУЗЫКА Y yo en la pobreza